Hola que tal alumnos de tercer grado por este medio les envío un cordial y afectuoso saludo esperando se encuentren muy bien en casa en compañía de sus familiares. Los saluda como cada semana su maestro de grupo profesor Juan Carlos García Rojas y por este medio les voy a indicar las actividades que vamos a realizar en la presente semana correspondiente del día 8 al día 12 de marzo del presente año 2021. Vamos a iniciar primeramente a trabajar en nuestro libro de español en la página 88. Aquí en la página 88 viene la práctica social del lenguaje número 8 y el tema es escribir un relato autobiográfico para compartir. Les dice que en esta práctica social del lenguaje van a escribir un relato autobiográfico que compartirás con tu familia. Para lograrlo vas a identificar las características y la función de estos textos. Aquí en la página 80 viene el subtítulo lo que conozco y les dice que en este bloque vas a escribir un texto acerca de la historia de tu familia. Bueno así ya lo escribieron anteriormente y les pregunta qué detalles o anécdotas de tu vida incluiste. Les pide que comenten cómo escribirás una autobiografía, qué características tiene y qué acontecimientos incluirás en ella. Les pide que lean los dos fragmentos de autobiografía mientras lo hace. Imagina los lugares y los personajes y trata de deducir quién narra, si es hombre o mujer, qué edad tiene y otros datos del autor. Bueno aquí en la página 89 como ustedes van a poder observar bien en su libro hay dos relatos autobiográficos los cuales le van a dar lectura para que se den una idea para que ustedes puedan escribir el propio, el de ustedes, de acuerdo a las características que por aquí les marca el relato número 1 y el relato número 2 que se encuentran aquí en la página 89. Ese relato lo pueden escribir, ya saben ustedes, en su libreta o cuaderno de trabajo. Después en la página 90 y 91 vienen algunas características que ustedes tienen que darle lectura para poder ver si su dato, su relato autobiográfico, cumple con las características principales que debe de llevar. Entonces hay que darle lectura a las indicaciones que vienen por aquí en la página 90 y después a las indicaciones que vienen aquí en la página 91. Aquí en la página 91 vienen algunas preguntas las cuales ustedes pueden en este caso escribir y contestar en su cuaderno de trabajo. Después vamos a trabajar en el libro de español lecturas en la página 61 donde viene la lección el caracol. Aquí primeramente van ustedes a practicar en casa la lectura en voz alta. Van a leer la página 61 de igual manera la página 62 y la página 63. Recuerden que es muy importante que ustedes sigan practicando la lectura en voz alta en casa. Después de haber leído esta lección vamos a practicar la escritura. Como cada semana van ustedes a escribir solamente en su cuaderno de trabajo o libreta de trabajo la parte donde inicia esta lección, la página 61 solamente en su cuaderno. Recuerden la letra hay que hacerla con su lapicero de tinta negra y los signos de puntuación que vayamos encontrando en la lección los vamos a hacer de color rojo. Después de haber escrito pueden ustedes realizar un dibujo de lo que aquí aparece en la lección. Lo pueden ustedes realizar en la hoja donde están escribiendo de su cuaderno y lo pueden pintar con sus colores. Después vamos a trabajar en el libro de desafíos matemáticos en la página 103 donde viene la lección número 46 cajas de té. Por aquí van ustedes a dar lectura a la información que aparece aquí al inicio para poder contestar las preguntas que aquí aparecen en esta en esta página la página 103. Es muy importante que ustedes lean la información que viene aquí en la caja que nos muestra al inicio que se llama té de manzanilla. Vienen por ahí algunos datos los cuales ustedes van a poder observar mejor en su libro y analizarlos bien para poder contestar las preguntas que por aquí aparecen en esta misma página. Después vamos a pasarnos a la página 104 donde viene la lección número 47 las matemáticas en los envases. De igual manera como la lección anterior vamos a leer primeramente bien la información que por aquí nos muestra. Ustedes la van a poder ver mejor en su libro de texto y posteriormente contestar cada una de las preguntas que aparecen aquí en esta lección de la página 104. Después nos vamos a pasar a la página 106 y 107 donde viene la lección número 48 reparto de manzanas. Aquí hay que ir leyendo cada una de las instrucciones que por aquí nos va marcando esta lección para poder contestar correctamente cada una de las preguntas que por aquí aparecen. Después vamos a trabajar en nuestro libro de ciencias naturales en la página 92 y página 93 donde viene el tema la temperatura. Aquí en la página 92 van ustedes a observar perfectamente bien en su libro que les pide que investiguen algunos datos como el que aquí aparece aquí en el libro el que les está mostrando y después ustedes en su libreta o cuaderno de trabajo van a escribir el dato interesante que aparece en la página 93 después de haber escrito ese dato interesante en su libreta van ustedes a hacer los cinco dibujos que se muestran aquí en la página 92 y página 93 con la pequeña explicación que viene en este caso en la parte de abajo de cada una de las de las imágenes de las imágenes. Es importante que después de que lo dibujen lo puedan ustedes pintar y le escriban los datos que que por aquí aparecen. Después vamos a trabajar en nuestro libro de la entidad donde vivo Veracruz en la página 58 donde viene el tema lugares con historia en mi municipio. Aquí les presenta tres imágenes con una explicación la cual ustedes van a ir leyendo van a observar las imágenes y después en la parte de abajo vienen unas preguntas las cuales pueden ustedes contestar en su cuaderno de trabajo. Después van ustedes a completar la tabla que aparece aquí en la página 59 donde les pide que investiguen qué construcciones y monumentos importantes hay en este caso en su municipio y si se sabe en el año en que se construyeron bueno pues hay que completar la tabla que por aquí aparece en la página 59. Después vamos a trabajar en la página 60 donde viene lugares para la convivencia en mi municipio. Aquí van a ustedes a darle lectura para poder contestar la tabla que se encuentra aquí en la página 60 y después se pasan a la página 61 donde viene el tema mis nuevos aprendizajes. Por aquí vienen algunas preguntas las cuales van a ir leyendo ustedes y van a ir completando de acuerdo a la información que les vaya requiriendo. Después van ustedes a trabajar en la página 62 y página 63 donde viene la evaluación. Aquí hay que ir leyendo cada una de las preguntas para poder contestar correctamente. Lo pueden ustedes ir contestando con su lápiz para que si existe algún error puedan ustedes borrar. Lo importante es ir leyendo cada una de las preguntas para poder contestar correctamente. Recuerden es página 62 y página 63 de su libro La Entidad Donde Vivo Veracruz. Después vamos a trabajar en nuestro libro de formación cívica y ética en la página 72 y página 73 donde viene el tema Construimos Juntos la Igualdad Actividades de Niñas y Niños. Aquí les dice que las niñas y los niños tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades para su desarrollo. Esto significa que deben de ser tratados por igual y tomar en cuenta sus intereses y necesidades sin importar su sexo. De esta manera todos crecerán sanos y podrán desarrollar al mismo tiempo sus capacidades. Por aquí en la página 72 les marca cuáles son las actividades que van a realizar. Y en la página 73 vienen algunas preguntas. En este caso son tres. Las pueden ustedes escribir y contestar en su cuaderno de trabajo. Muy bien alumnos, estas son las actividades que vamos a realizar en la presente semana. Recuerden que es muy importante que sigan, en este caso, practicando la lectura en voz alta en casa. Y de igual manera se sigan ustedes aprendiendo las tablas de multiplicar del 1 al 10. Bueno, me despido de ustedes. Espero se encuentren muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.